El magistrado de conciencia Jorge de León Duque se refirió a la reestructuración para eficientar el trabajo de la Procuraduría de los Derechos Humanos y a los contratos que la fecha ha rescindido. Muy desordenada, lo reitero, en lo administrativo, en lo económico y lo financiero, una institución muy débil, sin infraestructura, sin personal calificado y sin mística de trabajo. También se refirió al Estado en que encontró la institución. En ese sentido, como parte de la reestructuración dijo que han rescindido al menos 50 contratos. Hemos rescindido muchos contratos, muchos contratos, 029, lo he dicho más de 50. Yo he dicho públicamente que debo ser congruente con lo que he manifestado. Si es una política de austeridad, hay personas que, ojo, no eran plazas fantasmas, sino que profesionales contratados y que rinden un informe a final del mes, pero el Procurador consideró que había que priorizar y hoy esos contratos fueron rescindidos. Además solicitó un informe al Departamento Financiero para conocer la cantidad cancelada por concepto de indemnizaciones. Las indemnizaciones fueron antes de que yo tomara posesión. Ya pidió un informe al director financiero para que me lo haga saber. Y en cuanto lo tenga, le haré saber exactamente a quiénes y qué monto se cancelaron. Actualmente la Procuraduría de los Derechos Humanos posee un presupuesto de 106 millones de quetzales, del cual el 88% lo invierte en salarios.